Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta Junta Aclaratoria de la Legislación Pública Nacional LPN 004-2024 para la adquisición de 175 chalecos balísticos. Siendo las 11.29 del día de hoy, pido a los secretarios técnicos tomen listas de asistencia, por favor. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Atanacio Ramírez Torres. Presente. Francisco de Venda Torre Muñoz. Presente. Gabriel López-Santín. Presente. María Reza y Romerí Sánchez. Presente. Rigoberto González Bordel. Presente. Gabriel Romero Uchoa. Presente. José de Jesús Reynoso Flores. Presente. José de Jesús Andrés Cortés. Presente. José Luis Ana Torres. Presente. Jorge Luis Navarro Rubiano. Presente. Muy bien. Hay corum, por lo tanto son válidos los acuerdos que en esta junta de clareatoria se tomen y damos formalmente con la necesidad de esta reunión. Gracias. Nos damos al siguiente punto. ¿Pueden presentar a los proveedores, por favor, que participen? En esta invitación nos acompaña TXAT, la TAM, que sea, PYCB y José Julio Luna, ¿cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama? Y vamos a continuar con las preguntas. ¿Quién envió la empresa TXAT, la TAM, que sea, PYCB? Pregunta número 1. Solicito nuevamente a la convocante confirmar que para dar cumplimiento a este requisito será suficiente con integrar la propuesta del acta constitutiva y su última modificación a la misma. Por favor, de confirmar. Presente. Es como la anterior, ¿no?, que se dice que se va a presentar la original y la certificada y al terminar la reunión de la propuesta se entrega a la misma. Ok. Así es. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿La pregunta? Sí, la pregunta número 2. Solicito nuevamente a la convocante confirmar que para dar cumplimiento a este requisito, carta de distribución en el espaldo, se podrá utilizar escrito libre, por favor, de confirmar. Si es intermediario, debe ser en hoja notapertana, ¿no?, y presentado por el fabricante. Y así es el fabricante, pues sí, debe ser en el escrito de la mano. Sí, ok. Sí, es por el fabricante. Sí, es por el fabricante. Sí, es por el fabricante. Y esta parte tiene que ver con la mano. ¿Y lo del escrito libre? ¿El escrito libre? Es por el final de la sesión escrito libre. Cuando eres el fabricante. Sí, sí. 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 Pregunta 3 Por favor declarar que el presente punto aplicará para el licitante adjudicado La entrega de los muestros aplica ¿Aplica para el adjudicado? Para todos Para los participantes Para los participantes Aplica para todos los participantes Siguiente pregunta La pregunta 4 En caso de ser asimativo la respuesta anterior Se solicita amablemente a la convocante que nos indique ¿Cuándo se deberían de presentar? La muestra se entrega el día y horario de la presentación Y a factura de propuestas técnicas y económicas Pregunta 5 Se solicita amablemente a la convocante que nos indique En caso de ser asimativo la respuesta anterior ¿En qué fecha se requiere enterrar los bienes? El tiempo de entrega queda propuesta del proveedor En base a sus productos despertados En lugar de la anterior es la Comisaría de Seguridad Pública Y el edad del municipio de Capacitura de Amorios Gracias Pregunta 6 Se solicita amablemente a la convocante que nos indique Las tallas de los chalecos Las tallas se proporcionarán al proveedor adjudicado Pregunta 5 ¿El precio varía en función de las tallas? No, más bien varía, son los tiempos No, más bien varía, son los tiempos Yo creo que se va a hacer ahorita, ¿tú vas a decir que está directo cualquier manejador? ¿Quién me va a poner el proveedor, como hemos hecho en otra ocasión? Para no dejarlo... Es lo normal, ¿no? Porque no te piden a solarte ya. Es entendible que van a ser distintos. ¿Usted se va a comprometer a una fecha del teatro que es la que usted se obliga? Y puede hacer un plus, como le decíamos en la reunión, que quede una propuesta de entrega más rápido, ¿no? Que no está obligado a hacerlo porque no en la computatoria no parece que tengamos una fecha del teatro. Ok. Sí. Pues le... Es que el pregunta que se indican las tallas, pero ya le puedo dar... Sí, le voy a preguntar si se valienta el precio. ¿Tiene que lo plasme eso también? Sí. Entonces, si no ofrecen el precio y es el tiempo, pues hay que hacer también. Así es. Es una gracia. El presidente se solicita amablemente a la convocante que nos permita tener pruebas balísticas conforme a la NJ0101.06 para mejorar la resistencia balística de los paneles de nivel 3A. Así es. Los requisitos son mínimos, por lo que el participante podrá ofertar los productos que considera. Siguiente. Pregunta 8. Es correcto entender que no se requiere de algún embellecimiento y o etiqueta de la propiedad cereal en el chaleco. Los requisitos son mínimos, por lo que el participante podrá ofertar los productos que considera. Pregunta 9. En caso de requerir algún embellecimiento y o etiqueta de propiedad, solicita amablemente a la convocante que nos proporcione el diseño en la definición y leyenda y medida que se requiere. Los requisitos son mínimos, por lo que el participante podrá ofertar los productos que considera. La convocante establece que en la carta 4, carta compromiso de entrega, el manifiesto de aceptación por parte del licitante a que se apliquen las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de los tiempos de entrega, deficiencias o en los productos y omisiones. Sin embargo, en las referidas bases no se establecen las penas convencionales. En ese sentido, muy amablemente la convocante establecer de forma clara y precisa cuáles serán las sanciones a las que se sujetarán los solicitantes y en caso de resultar adjudicado por un posible incumplimiento, se resuelve el conmigo. Es igual que la anterior y la otra. La aplicación de la garantía de cumplimiento y se vetaría como proveedor de manera local o nacional según la naturaleza de la licitación, ¿cómo lo marca la ley? ¿Igual? ¿No lo dejamos? De acuerdo. Pasamos a la siguiente. La ley no marca la palabra, pero dice baja de palabra de proveedor. Lo cambiamos. Preguntamos. La baja del proveedor. La pregunta 11. La convocante establece en el apartado 10 del acto de presentación y apertura de propuestas, número 3, contenido de la propuesta, inciso E, que todos los documentos deberán ir firmados en firma autógrafa por el representante legal, debiendo dejar quien se presente en el acto o apertura de propuestas, en un trato de copias de compuestas, un trato de copias de las, un tanto en copias de las constancias que acredite en dicha facultad de la persona que firma. En ese sentido, es correcto interpretar que este requisito quedará acreditado con la inclusión de la copia siempre del poder otorgado por el licitante al representante legal y que se solicita en el apartado 9, documentación numeral 1, documentación para acreditar su existencia y personalidad, versión para personas morales, inciso D. Esta se comentó en la anterior que debe ser la corra copia en la copia estratégica pero debe haber que lograr para confrontarla, ¿no? Y se regresa a lo original, ¿no? Pregunta 12. En numeral 11 indica que la evaluación de este procedimiento será el criterio de costo-beneficio. ¿Esto es correcto? De prevalecer dicho criterio, agradeceré, exponga la forma o método para calcular el beneficio que obtienen en comparación con el costo. El comité responde. ¿Están diciendo que se realiza un medio cuadro comparativo? Pues la misma pregunta. Bueno, ya no. Pero esa medio cuadro comparativo en relación a cubrir la totalidad de los requisitos. Así es. Se realiza, se realiza la medio cuadro comparativo. Bueno, ya. La pregunta 13. En el numeral 2, en el punto 3 se indica como criterio de evaluación los diferentes rubros de evaluar, lo que se concluye que será por medio de puntos y porcentajes. Solicito amablemente a la convocante aclarar cuál será el método de evaluación. Como se mencionan las bases, la presenta la estación conforme al 66 de la ley de compras gubernamentales en las naciones con relación de servicios del Estado de Galescu. Las bases se ponen en donde se va a dar el fallo en base a la calidad de marca del producto, garantía del producto, tiempo de entrega, experiencia, precio y descuento ofertado, valor agregado a la propuesta. Eso es lo que se manifiesta en las bases. Así es. Y es regal, regal. Estamos al siguiente. Pregunta 14. En el numeral 12, en el punto 3, inciso C, tiempos de entrega, solicito amablemente a la convocante establecer cuál es el mínimo dato que hice y se contará a partir de la entrega de la orden de compra y entrega de detalles. Se contará a partir de la entrega de la orden de compra y entrega de detalles. El tiempo de entrega que da propuesta el proveedor en base a sus productos ofertados. Pregunta 15. En el numeral 12, en el punto 3, inciso F, valor agregado a la propuesta, solicito amablemente a la convocante clarificar este punto. ¿Qué opinan? Bueno, no, no, no. Cualquier... Acá, si podemos ver el guineamiento de la encuesta, ¿quién recibe? Sire, me voy a leer lo que dice, sin hablar de 11. Ah. No, 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 no. Dice, ¿se reivindicará un participante que la carta resulte solamente y cumpla mínimo con los siguientes requisitos paramétricos? ¿Sí es eso? Sí, claro. Y es un F, valor agregado a la propuesta. El valor es el plus que nos puede generar el rodo. Ya sea el tiempo de entrega, ya sea, si tú pides el mínimo que alejo 3A, o te dan 4 por el mínimo precio. De las placas extras, esos son los plus que pudieron generarse o que se consideran como valor agregado a la propuesta. Voy a pegarle una limitarra para los integrantes del comité. Es el plus que puede generar. Es el plus que puede generar. Que no haya condicionado a uno de los integrantes ni hacer lo mismo y que no pueda darlo o no darlo. Es transparente. Adelante. Buenos días, Julio Luna. Bienvenido. Empresa de Quiranza. La observación sobre el valor agregado, yo creo que la más importante, la póliza de responsabilidad civil, que se otorga por 20 millones de dólares por evento, y que es algún siniestro, de alguna eventualidad que provoque daño o muerte del usuario, con los calibres de las armas. Yo creo que es el valor más importante. Pero esa sí viene de cajón, ¿no? La póliza. Es obligatorio. Sí, es obligatorio. Entra a un saludo sin extraer. Es un plus que se nos otorga, bueno, aunque no lo dice el logro, se entiende. De forma táctica, está el ISO 9000, está el ISO 14000, está la premisa de seguridad privada, para que autoriza comerciales de las rutinas, las garantías de 7 años, el forro capaz de ser de 18, en fin, hay varios. Y una lamparita. Es broma, es broma, es broma. Quede claro, además, este, si es un extra, existe la idea que para que no haya nada abajo de la mesa, siempre puede ser, antes de ser el ángel general, y para que sea un beneficio, el beneficio quede bule, quede sentado en acta, y con un beneficio al cargo. Al gobierno municipal, al ciudadano, al gobierno municipal. Gracias. La convocante señala en el capítulo 28, garantía de cumplimiento, que los licitantes adjudicados deberán otorgar una garantía para el cumplimiento del contrato adjudicado, la cual podrá variar entre el 10 y el 30% del monto total del contrato. En ese sentido, y a efecto de otorgar certeza a los solicitantes respecto a este requisito, se solicita amablemente a la convocante señalar cuál será el porcentaje exacto por el cual deberá emitir al licitante el licitante aplicado a su garantía de cumplimiento. El 10% en el mundo. Pregunta 17. La convocante señala en el apartado 20, fecha, lugar y condiciones de entrega. La entrega de los bienes será de acuerdo a lo que establezca el área de clientes. Sin embargo, no se establece de forma clara y precisa cuál será el plazo para la entrega de los mismos. En virtud de lo anterior, se solicita amablemente a la convocante señalar cuál será el plazo cuando se cuenten los licitantes para la entrega de los bienes en caso de resultar adjudicados. El tiempo de entrega de la propuesta del proveedor, en base a sus productos y mercados y el lugar de entrega, es la Comisaría de Seguridad Pública y General del municipio de Tepatitlán, Nuevos. Gracias. Pregunta 18. En referencia al apartado 23, requisito en forma de pago, solicito amablemente a la convocante confirmar si el pago se realizará en una sola exhibición. Es correcto. Pregunta 19 y última de esta empresa. En referencia al apartado 20, fecha y lugar y condiciones de entrega, solicito amablemente a la convocante indicar cuál será el lugar de entrega de dichos bienes. El lugar de entrega es la Comisaría de Seguridad Pública y el municipio de Tepatitlán, Nuevos. Por parte de la empresa GERAMSA S.A.D.C.B., pregunta 1. De las especificaciones a cumplir en el ANEX 1, ¿debemos considerar que son mínimas las especificaciones a cumplir? Lo repito, son mínimos por lo que el participante podrá ofrecer a los productos que considera. Pregunta número 2. Indican que podrá ser adjudicado el pedido a varios licitantes, pero es una sola partida. ¿Aún así se adjudicará a varios licitantes? No aplican esta licitación porque es solamente una partida. Esto es en caso de que... Si no se quiera más, para usted. Pregunta 3. Del mismo punto, ¿habrá elementos a considerar si se ofertan bienes o que cumplan con sistemas de gestión de la calidad, como el ISO 9001, cumpliendo con las normas ambientales ISO 14001, póliza de seguro de responsabilidad civil por 20 millones de dólares, y pruebas de balística adicionales como UV50 y UV05 para definir la compra? Los requisitos son mínimos por lo que el participante podrá ofrecer a los productos que considera. Pregunta 4. La constancia de situación fiscal, ¿con qué fecha debe haber sido emitida? ¿Qué fecha debe haber sido emitida? ¿Una muestra? Sí, se requiere una muestra. Pregunta 6. ¿Es correcto su criterio de asignación de costo-beneficio? Agradecerle nos indiquen puntualmente este método de evaluación, ya que no es claro. ¿Qué fecha debe haber sido emitido? ¿Qué fecha debe haber sido emitida? ¿Qué fecha debe haber sido emitida que se ha enviado el mismo número? ¿Qué fecha debe haber sido emitido? ¿Qué fecha debe haber sido emitido? ¿Qué fecha debe haber sido emitido en costo-beneficio de la ley de compras gubernamentales, en atenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el numeral 7 en el punto 3 de las bases de la presenta licitación se adjudicará al participante cuya oferta resulta resolvente y cumpla mínimo con los siguientes requisitos paramétricos calidad y marca del producto, garantía del producto, tiempos de entrega, experiencia, precio y descuento ofertado, valor agregado a la propuesta la pregunta número 7, indica que el tiempo de entrega estará sujeto a lo que establezca el área requerente y este a su vez será comunicado al participante adjudicado considero que por tratarse de bienes que no pueden estar en stock deben considerar el tiempo de fabricación para que estos sean nuevos por lo que considero que un tiempo viable será adjudicarlo a máximo 45 días posteriores a la firma del contrato ¿se acepta? el tiempo de entrega queda propuesto al proveedor en base al producto ofertado pregunta número 8, impiden que sea tela nylon de 500 de NIRS debemos presentar pruebas de laboratorio para confirmar elementos como composición, peso, resistencia y al rasgado, etc. los requisitos son mínimos como que el participante podrá ofertar las plantas que considera una manera y última entendemos lo que requieren sin embargo entendemos lo que requieren sin embargo aquí está hablando de la composición de la tela no se refiere a la ficha técnica de la prueba del laboratorio yo creo que esa sí es importante todos vienen las bases la necesidad por eso entonces no es que lo que él quiera es base a los requisitos mínimos ya está ya está ya está que te debe entregar el certificado que sí te ha entregado el certificado de peso sí 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 entonces le agrego y además de entregar el certificado sí y le agrego son pruebas de laboratorio las pruebas las pruebas las pruebas sí si lo ponemos a lo mejor que no que no que no que no que no que no en la en la en la 8, ¿verdad? la 8, sí la 9 entendemos lo que requieren sin embargo también piden faja interna para mayor comodidad esto es exactamente lo mismo o si se consideran o si consideran es diferente por favor de explicarse los requisitos que ya se necesitan las bases y los podrán ofertar ¿por qué? ¿qué es? ¿qué es? entonces la dejamos como la ¿qué es lo que quiso mínimo? ¿o es lo mínimo? ¿qué es lo mínimo? ¿se puede explicar? rápidamente si fuera ahí yo le quería si adelante si la faja lo que hace es soporte en la cadera la faja de la cadera para que no tenga por el peso excesivo no es excesivo sino por el peso del chelo que no tenga daño y la faja interna es exactamente lo mismo es la que lleva del chelo a la parte interna entonces por eso me pregunta que es lo mismo o sea la faja del bombar y la faja interna es lo mismo entonces están los conceptos que son solo conceptos por si en la en la presentación de la de la ficha técnica diga faja interna en hog yo quería su voto lo darán entonces es lo mismo entonces supongo es lo mismo la respuesta sí gracias supongo entendemos lo que requieren sin embargo también tienen faja interna para mayor comunidad es lo mismo es lo mismo que la faja del bombar lo que es la respuesta el soporte del bombar el soporte del bombar el soporte del bombar la pregunta número 10 y la última toda vez que estos bienes tienen como la como quien la protección de la vida humana consideramos que deben presentar 1. certificado emitido por el Instituto de Justicia de los Estados Unidos donde se indica y que cumple con la norma mi corta 0101.06 en copia certificada y simple para cortejo para tallas de la C1 a la C5 2. pruebas de laboratorio que sirvieron de soporte para la emisión del certificado en copia certificada y simple para cortejo 3. prueba visto bueno con proyectil 9 milímetros toque certificada y simple para cortejo 4. prueba AEP-2020 UV50 toque certificada y simple para cortejo 5. pólice de responsabilidad a nombre de fabricante emitida por aseguradora nacional por al menos 20 millones de dólares copia 6. sistema de gestión de la calidad ISO 9001 a nombre de fabricante copia certificada y copia simple para cortejo 7. permiso de seguridad privada a nombre de fabricante copia certificada copia simple para cortejo y si si ya está marcado si nos pueden ofertar el producto que usted considera bien me pregunto al presidente si tiene una duda o la relación que tiene que ir para esta reunión que es el objetivo de la misma de parte de la misma de igual manera bien a las más preguntas pasamos a la relación en el acto de la misma y después lo firmamos. Suspendemos un poco la grabación para que se revise el acto. Gracias. Nuevamente retomamos esta Junta Liberatoria de la Administración Pública Nacional ADUL-LPN 004-194 para la adhesión de 135 chalecos balísticos hoy día, en el 28 de febrero de 2024, retomamos esto y pasamos a la lectura del acta para lo cual el secretario técnico, el señor Naujotelor, el licenciado de sus banderos, comita la lectura de las puestas de las mismas, ya que quedaron señaladas como se acordó en esta mesa. Adelante, para el punto del acto. Haciendo las 11.29 de las del día 28 de febrero del año 2024, en las tablas de puntas de la edición de cordillera de Tepatino, Morelos, Calixto, ubicada en la avenida Matamorra, número 814, local 7, colonia centro de Tepatino, Morelos, Calixto, y con fundamento del artículo 63, versión 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Anacinaciones y Contratación de Servicios del Estado de Calixto y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepatino, Morelos, Calixto, se dio inicia la Junta Relatoria de la Licitación Pública Nacional ADQ-LPN-004-2024, por parte de la adquisición de 175 chalecos balísticos. La bienvenida fue a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones y posteriormente concedió el uso de la voz a José de Jesús Landeros Cortés, en función del Secretario Técnico para dar lectura a las preguntas que nuestros habladores y interesados enviaron a través del correo electrónico y se procede a dar noticia a las preguntas. Funcionen las preguntas y respuestas. Funcionen las preguntas de la pregunta número 1 a la 159, por parte de la empresa Giramza S.A. de Cerré, de las preguntas 1 a la 159. Siendo las 11.58 horas, se dio por terminada la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con el titulado en la calentización de la presente licitación, se menciona que cualquier proveedor interesado podrá presentar sus propuestas el próximo miércoles 6 de marzo del año en curso, en punto de advertir 30 horas en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Dirección de Provecturía Municipal. Firmados los participantes que en ella interminen. Escuadro. Gracias. Gracias. Pasamos a la primera, ¿por favor? Gracias. 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 Gracias.